Nosotros no hemos bajado los brazos en ningún momento, hemos permanentemente trabajado en el descacharizado, desmalezamiento en toda la provincia y a partir del 5 de julio que terminó la emergencia sanitaria y comenzó el periodo de interbrote, llamamos y instamos a la población en que aumente su sistema de alerta y de alarma personal y familiar. Ningún Estado por sí solo puede asegurar este tipo de trabajos dentro del domicilio de la gente y nos llamó mucho la atención de que había bajado sustancialmente el índice del albario en toda la provincia y a partir de haber incrementado alguna lluvia y un poco el calor, se ha aumentado un 25% de nuevo el índice del albario. Esto nos preocupa sustancialmente, hemos estado trabajando en Brasil hace una semana y las autoridades nuevamente están con muchos inconvenientes en poder tener las herramientas para combatir justamente al vector y lo que parecía que no se iba a repetir como el peor año, el 2015 con 1.500.000 casos, ya ha sido superado en el 2016 donde Brasil ha denunciado ya más de 1.600.000 casos, o sea que estamos preocupados, obviamente hacemos llegar esto a la población pero también damos la tranquilidad de que el Estado está trabajando permanentemente.